Como les venía mencionando, es un gusto realmente contar con la presencia del miguelero pensamiento que se ha dedicado a estos temas tan importantes, esperando que aprovechemos al máximo. Nos van a disculpar los compañeros que nos acompañan, si pudieron presentarse, también les vamos a agradecer y mil disculpas que no los presentemos nosotros. Muy buenos días a todos, señor alcalde, corporaciones, maestros, maestras. Mi nombre es Edgar Guevara Asensio y trabajo como educador ambiental en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Acompaño en muchas oportunidades a compañero ingeniero Rigo Pensamiento también. Y estamos para apoyarles en la ejecución de este curso que van a recibir. Vamos a aportar toda la experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque sabemos que le tenemos que apostar a la educación ambiental para reducir los efectos del cambio climático, el deterioro de los recursos naturales y la contaminación de los desechos sólidos en general, ¿verdad? Y la destrucción y el avance de la frontera agrícola por la eliminación de la masa boscosa también, ¿verdad? Muchas gracias.